Habitantes de Plan de la Noria Poniente, comunidad ubicada a más de 90 kilómetros de la cabecera de José María Morelos, se encuentran condenados a beber agua dolosa de posartesanales, ya que la laguna en donde se abastecían del vital líquido se ha secado por la intensa sequía que ha empezado a azotar por más de dos años. Erika Tamayo Cap, un habitante del poblado, manifestó su preocupación porque a pesar de contar con agua potable de la capa, esta no la consumen por unos niveles de cloración excesivo. Lo único que nos queda es hacer unas pocetas para poder consumir esta agua, porque pues ya no hay, porque nunca había pasado esto. El tiempo que yo llevo aquí viviendo, desde que nací nunca he visto mi laguna y así seca como ahorita. Sí se seca hasta acá, nada más, pero más para allá ya no se seca y vuelve a llenarse, pero ahorita como que ya no podemos más. Pues la verdad, lo que estamos consumiendo, aparte de eso, le da a los niños mucho dolor de barriga, eso porque pues no es agua buena lo que tenemos. Entonces, y otra cosa, aparte en el hospital no hay ninguna clase de pastillas, ya no nos queda ni para la tos, ya no nos queda ni para el dolor de cabeza o de barriga, ya no tenemos nada de medicamentos. La mujer expresó que la situación que enfrentan es sumamente complicada, pues los vendedores de agua purificada, a sabiendas de la escasez que prevalece, aplican precios criminales al expender de entre 24 o hasta 34 pesos un garrafón de 20 litros. Finalizó llamando a las autoridades para que los habitantes del lugar puedan disfrutar de agua con aceptables niveles de inocuidad, ya que los niños y ancianos han empezado a enfermarse del estómago. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.